Tú te crees que no puedo vivir, que me voy a morir porque me hayas olvidado Pero te has equivocado, mujeres mejor que tú, a mí siempre me han sobrado Y que me importa que tú tenga otro cariño, y que de mí ya tú no quieras saber Pero voy a recordarte, tú fuiste la que perdiste, yo sigo siendo el mismo y valgo más que una mujer Mentirosa, vagabunda, mentirosa, vagabunda, ya no te quiero ver Ya sigue con aquel que sea feliz con él, traicionera mujer Eres de aquellas mujeres mentirosa y traicionera, que no valen dos centavos Pero no creas que sufriré, ni jamás voy a llorar porque tú me hayas dejado Para mí eres un bagazo, y yo no recobro andrado Y que me importa que tú tenga otro cariño, y que de mí ya tú no quieras saber Pero voy a recordarte, tú fuiste la que perdiste, yo sigo siendo el mismo y valgo más que una mujer Mentirosa, vagabunda, mentirosa, vagabunda, ya no te quiero ver Quédate ya con él, que sea feliz con él Traicionera mujer, ya no te quiero ver Que sea feliz con él, vagabunda mujer Ya no te quiero ver, que sea feliz con él Traicionera mujer, ya no te quiero ver